Y eres distinta a las demás, no te dejo de pensar Y en las noches no puedo evitar de soñar contigo Recuerdo aquella tarde en tu carro y la lluvia empañaba tu cristal Recuerdo que la prisa nos iba agobiando Que había pronto que llegar Que había pronto que llegar Quise atracar en tu orilla, quise perderme en tu mar Quise decirte tantas cosas bonitas y dejé el tiempo pasar Y a esto solo puedo cantar Mi niña bella, mi alma gemela Una eterna primera, un paraje natural Quiero conocer tus reservas Mi niña bella, mi alma gemela Mis pupilas no me dejan Pero hay algo en tu mirar Que es más fuerte que el sol Que no llega Eres la calma en tempestad En tus planes quiero estar Y mi nombre en tu voz Me encanta escuchar Recuerdo aquella tarde en tu carro y la lluvia empañaba tu cristal Recuerdo que la prisa nos iba agobiando Que había pronto que llegar Que había pronto que llegar Quise atracar en tu orilla, quise perderme en tu mar Quise decirte tantas cosas bonitas y dejé el tiempo pasar Y a esto solo puedo cantar Mi niña bella, mi alma gemela Una eterna primera, un paraje natural Quiero conocer tus reservas Mi niña bella, mi alma gemela Mis pupilas no me dejan Mis pupilas no me dejan Pero hay algo en tu mirar Que es más fuerte que el sol Y me llega Mi niña bella, mi alma gemela Una eterna primera, un paraje natural Quiero conocer tus reservas Mi niña bella, mi alma gemela Mi niña bella, mi alma gemela Mis pupilas no me dejan Pero hay algo en tu mirar Que es más fuerte que el sol Y me llega Gracias familia Que Dios les bendiga a todos Este es el programa que tienen licencia para matar las penas y las tristezas Gracias Gracias Gracias